Bien chicos, veamos otro ejercicio de giros. Tomando como base la primera figura, seleccione la opción que se obtiene el girar 225 grados en sentido horario. Vamos a delimitar cuadrantes en nuestra figura. Recuerden que cada cuadrante mide 90 grados. Entonces, si la figura va a girar 225, podemos dividir en 180 más 45 grados y ahí vamos a tener el giro completo de la figura. De un cuadrante a otro tenemos 90 y de este a este tenemos 90. Aquí el puntito negro habrá girado 180 grados y luego tiene que girar la mitad del siguiente cuadrante. Y aquí habrá girado 180 más 45. En esta posición el punto negro ha girado 225 grados, entonces puede ser la figura A o la figura D. Tenemos que analizar otro elemento. Igualmente, el triángulo negro, si gira 180 grados en sentido horario, estará en esta posición. Y luego 45 grados más, entonces estará en esta posición. Necesariamente nuestra figura tiene que ser la opción D. Y recuerda, suscríbete a nuestro canal y si te gustó el video, dale un me gusta y compártelo con tus amigos. ¡Gracias!